Cuando pienso en mi madre, nadie se compara a ella Un amor inigualable, cuida a otros sin tener quejas Cuando yo era más joven, a veces le hice llorar Nunca vi a alguien más fuerte, porque ella se logró levantar No te veo seguido como antes, cuando lo hagas ya sé qué hacer Diré que te amo un millón de veces, diré que lo siento por no comprenderte No podría ser como tú, por más que lo piense, aunque lo intente, soy diferente Si alguien me daña, sé reponerme, porque me enseñaste a ser más fuerte En pocas palabras lo diré, pienso en un ángel y te veo a ti Tu voz resuena, me dice que soy muy bella Cuando seas abuela, y sabrán que tú eres sincera No te veo seguido como antes, cuando lo hago ya sé qué hacer Diré que te amo un millón de veces, diré que lo siento por no comprenderte No podría ser como tú, por más que lo piense, aunque lo intente, soy diferente Si alguien me daña, si alguien me daña, sé reponerme, porque me enseñaste a ser más fuerte En pocas palabras lo diré, pienso en un ángel y te veo a ti Yo te veo a ti Yo te veo a ti Yo te veo a ti Gracias.